Jorge Rial y Romina Pereiro También las hijas de Romina, Violeta y Emma. El tiempo pasó, la relación se fue afianzando y Jorge y Romina construyeron una familia ensamblada en la cual por supuesto participan las hijas de ambos. Compartieron algunos viajes en familia y también solos. Durante el 2018, la pareja cultivó el bajo perfil, pero se dieron el gusto de pasar vacaciones y mucho tiempo juntos ya que Rial tuvo una licencia de su exitoso ciclo, intrusos. El 24 de diciembre, frente a toda la familia, Jorge le pidió casamiento a Romina. Y en esa víspera de la Navidad, se comprometieron. Teleshow contó en exclusiva que Claudia Maradona sería la wedding planner del evento y ya se había reunido con los novios para planear el evento que se realizará durante este año. Pero ahora podemos confirmar en exclusiva que Jorge Rial y Romina Pereiro decidieron apurar los tiempos y la idea de la pareja es casarse en la primera mitad del año. Los meses que se barajan son marzo, abril o a más tardar mayo. Por lo tanto los preparativos para la ceremonia y la fiesta ya se pusieron en marcha. Jorge Rial y Romina Pereiro según contó Rial a su círculo más íntimo, queremos casarnos ya. Por nosotros lo haríamos mañana, pero será en tres o cuatro meses a más tardar. La pareja volvió a reunirse con Villafañe para hablar de la fiesta y están casi convencidos que quieren una celebración con todo, pero sin demasiados invitados. Igual todos esos detalles todavía están conversándose y el tema se irá cerrando en las próximas semanas. La nutricionista, que acaba de publicar un libro a comer que apunta a concientizar sobre la obesidad infantil, está feliz de poder apostar a esta familia ensamblada. Por su parte, el conductor ya expresó su amor en su cuenta de Instagram, con un conmovedor posteo para su novia un día antes de que finalizara el 2018. La publicación de Jorge Rial dedicada a Romina Pereiro. Un día te llega el amor y vos sentís que es ese, el definitivo, el que esperabas, a el que necesitabas, el que te merecías. Es distinto, se te pega en todo el cuerpo. Va con vos a todos lados. Sentís que vino para quedarse. Y a uno no le queda más que agradecer y disfrutar. Tener una familia es una bendición. La vida me dio otra oportunidad, escribió. Y concluyó. En realidad me la diste vos, Romina Pereiro. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz. Y gracias por el aguante en un año tan duro. Con vos fue todo más fácil. Ahora a disfrutar lo que viene. Que será maravilloso. ¡Ay familia! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Gracias!